Música Desintegrando, mentiendo, sonoro movimiento Intentando ver, que hay detrás de lo que no puedo creer O intentando volver, en tiempo y una vez más Nacer, para poder sentir, que hay detrás de lo que no puedo creer Nacer, para poder sentir, que hay detrás de lo que no puedo creer Lumen y desas de, que hay detrás de lo que no puedo creer Nacer, 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 nacer Nacer, nacer, nacer Nacer, 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 nacer Nacer, nacer, nacer Nacer, nacer, nacer Nacer, nacer Nacer, nacer 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 ¡Suscríbete al canal!